Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistanterd.com Síguenos en las redes sociales como alistanterd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos Clara Chiamart y la nueva pareja de Gerard Piqué parece estar sacando las garras en contra de Shakira Al menos dentro de su círculo más cercano de amistades Y es que se reveló que luego de que la cantante colombiana descargó su despecho con su tema Music Session número 53 Donde colabora con Bizarra y lanza bombazos en contra de ella y de su ex Esta no se quedó de brazos cruzados Que no nos salpique El periodista español Roberto Antolin reveló que Clara Chia y sus amigas tienen algunos apodos para la colombiana Que utilizan casualmente en sus conversaciones para lanzarle indirectas Sus amigas y ellas también llaman a la cantante vieja bruja menopáusica Así la llaman Esto surge después de que se enteraron que la intérprete le llama a Clara Mosquita Muerta Ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos En la conversación en radio el periodista también señala que Clara está recibiendo tratamiento psicológico Para poder manejar la atención mediática que ha recibido en los últimos meses Situación a la que no estaba acostumbrada Pues ella no es una figura pública Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino Sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás